Música Bien, vamos a ver una más de War Thunder Pero hoy, además de decirle feliz año nuevo antes de que me olvide Por más que ya lo haya dicho en la comunidad Hoy vamos a por un avión muy especial Este que está acá, que es el K-61 Hei Yo le digo Hei, aunque esté mal dicho, pero es Hei O algo parecido Inserte japonés que desconozco Es básicamente Hola, soy un 109 pero nipón El motor es el de un 109 Las armas son las de un 109 Solo cambia un poco su... Bueno, su forma y el país al que corresponde De hecho, lo más importante de este avión Que sí, irónicamente uno lo tengo Pero no importa Es cuando vas a los objetivos aéreos Este avión tiene Miningeschutz O... si creo que se me llama así Miningeschutz O pronunciación, ustedes entienden Además de tener calibre 50 Lamentablemente... bueno, también tiene Trazadoras Ay, las trazadoras no son las buenas, pero bueno Tiene los objetivos aéreos que sí sirven Yo les juro, si este avión tuviera las IAI Que tienen los alemanes Ya sería totalmente rotísimo Pero bueno 4-7, básicamente un 109 pero de Japón Vamos a probarlo A ver qué les parece Y qué me parece En unas realistas Verdaderamente no sé mucho de jugar Japón Pero bueno, vamos a ver qué sale Vamos a hacer un par de partidas A ver qué onda Y vamos a finalizar con, bueno Una impresión general que me dio el avión Si es que da algo de tiempo Y nada, eso, vamos a empezar Pero antes recuerden como siempre Abajo en la descripción Tiene la línea de tiempo De más o menos lo que va pasando Las 2 o 3 batallas que vamos haciendo Están numeradas ahí abajo Todos nuestros enemigos Son absolutamente todo el resto de países Eso significa que... Eso significa que Soy un 109 japonés Rodeado de absolutamente todo lo que se mueva Lo que significa que 109, 410, B6 Bueno, a ver El PB4I no importa Y el B6 tampoco Estoy más preocupado por los Speedfires Tendría que intentar salvar ese B25 Uy, mirá, un A7M Voy a ir para abajo Y voy a tratar de conservar la velocidad Básicamente si soy un 109 Por más que tenga otro color Tendría que intentar hacer este... No Energy Fight Sino Boom and Zoom Y creo que este 109 es el objetivo perfecto No, no me lo vas a robar Aquí 84 Este es mío Que ni se te ocurra Este es mío No me acuerdo cuánto aguanta el avión Pero creo que aguanta 800 Tendría que verificarlo ¿Cuánto aguanta? 574 Ok, sí, está bien Tengo una sola pasada Así que me conviene no arruinarla Mmm, voy haciendo... G Voy haciendo una G What? Acá Que lag, que lag, que lag, que lag Podríamos no arruinarlo Gracias Bien Hubo de combustible ¿Combustible otra cara? Sí No debería haber salido de la... De ese modo extraño Wait, uff Uy, qué bueno que se pasó de largo No, yo no me voy para arriba Ahora me voy para abajo Suelto el acelerador Sos mío ¿Por qué carajo está bugueado? ¿Por qué le falta la cola? Ok Cuidado, cuidado, cuidado Casi dejo de grabar Oh, ¿a dónde vas? Casi Pero no Qué bueno que no estoy perdiendo nafta Porque si no estaría peor que él Y como tenemos el mismo motor No sé, me debería escapar mucho No se va a caer No, obviamente no Ok, por atrás Se murió el V6 Perfecto Vamos a agradecerle Lo bueno es que tiene una calidad de 50 arriba Bien, bien, bien Creo que le pegué No me lo contó ahí Pero bueno No te vas a escapar, nene Tenemos el mismo motor Si yo no voy a ningún lado Vos no vas a ningún lado Ay, esos tiros largos Uy, qué bueno Sí, le pegué Bien, se le va a estar fundiendo el motor Cosa que a mí también Pero bueno Es ahora o nunca Chao 109 Perfecto Perfecto Tengo otra Ah, no Me asusté con el cadáver de ese Uy, mirá un Hellcat Un F6F Un Hellcat Un Su-6 Que andá a saber qué carajo es eso Pero es un bombardero ruso Creo que era A ver si es menos 410 Ok No me voy a preocupar del 410 Porque creo que no gira mucho Que digamos Creo Pero el Hellcat Sí me preocupo ¿Hellcat o Hellcat? No, no Hellcat Y se murió el Hellcat Y se murió el 410 ¿Qué queda? Nada Bueno Bueno, a ver Sí, quedan dos Pero Creo que son bombarderos Así que Muy probablemente Estemos pasando A otra partida Ya llegamos Hasta donde están los Spitfires Uno de nuestros mayores oponentes En cuanto a giro Así que vamos a ver Si lo podemos agarrar Un poco desprevenido Que me parece que está En otra cosa Están en cumpleaños Como dirán mis amigos Más o menos No me jodas Que viene de frente ¿A dónde vas? ¡Uy! Listo Muerto Tengo que admitir Que se fue un tiro de suerte Espero que con eso Le tenga suficiente Bueno Bien Está prendido fuego Es un bombardero Me parece Así que por ahora Lo voy a ignorar Pero me parece Que hay 4 bombarderos Si no más Bien Y el L10 Hay mucho avión de ataque No hay tantos casas Vamos a ir por el L10 Sí Y el resto Lo vamos a ignorar Pobre L10 Lo están haciendo bolsa Lo hicieron de goma Vamos entonces a Cambiar de objetivo Vamos por el Q84 Este sí gira Pero puedo aprovechar Mi gran velocidad Y No por favor El piso no Que el piso Me desintegra Ahí va Vamos a activar un poco Los flaps Que se me rompen Porque voy a 600 Pero bueno Creo que ya lo tienen Bajo control Pero bueno Ya que estoy Vamos a seguir girando Te tengo Listo Uy ya Listo Es muy buena La minique chute Bien explosiva Y ya está Ya básicamente ganamos Porque lo que quedan Son bombarderos Pero vamos a ir a buscar El AM1 Uy a un P38 Le está cayendo A un P55 Ah mira eso No lo vi No lo vi No lo vi Un narval Es premio Por cierto Yo generalmente Me apunto más o menos bien Pero No me quiero quedar Sin potencia Lo tengo Es ahora o nunca Ay Lo calculé mal Pero tampoco se puede Todo Por suerte me salvo En el P38 Vamos a agradecérselo Porque Me hicieron que lo esquive Bueno el AM1 Lo tiene bajo control Lo que no tengo bajo control Es El narval Lo perdí Lo perdí de vista No No lo perdí Para abajo Ay No llegué Tenía que activar La QB Y los niveladores Vamos a la próxima Bien Ya estamos llegando A la acción Y lamentablemente No hay ningún bombardero A menos que sea Que esté allá atrás Pero no tengo tiempo Ah no es un Firebrand No me sirve Vamos a retirarnos Lentamente Para no perder velocidad Y que los héroes Se diviertan un poco Yo voy a entrar Un poco después Si es que llego A retirarme primero Vamos por el F6 Vamos por el Hellcat Si Me da El ángulo Pobre ceros Que no Qué suerte Que tuviste Muy bien Le reventaste La cabina Al pobre piloto Y ahora yo me quedo Sin hacer absolutamente nada Porque no tengo Velocidad suficiente Bueno Vamos a probar Hacer un frontal Perfecto Tal vez no tenga que hacer Ningún frontal Porque ahí está el P51 Dando vuelta Quieto Va así para abajo No estuvo tan mal Flaps de combate Quitó Qué mal que me salió eso Ahí va Crítico Muy mal por mi parte Tendría que haber este Muy bien Tendría que elegir un poco más Vamos a ir por el P51 Que está un poco Mira esto es un poquito Solo acá arriba ¿No? Un poquito más Ufff Se me No gire bien Vamos Vamos 109 Raro Te tengo Te tengo Te tengo Un poco más Un poco más Ahora Me encanta Cómo el avión Explora Muchacho Es joda ¿Cuántos impactos Querés pegarle? Bueno Ese P51 Aguantó bastante Pero bueno Un momento ¿Qué es eso Que está por ahí abajo? Mmm Un Spitfire Y un Spitfire Que no se fijó Que tiene dando vuelta Por acá Vamos a ver Qué puede hacer Contra mí Vamos Vení de frente Que te giro Bueno No te giro Pero voy para abajo Mmm No se percató Muy mal Eso es mío Ustedes no vieron eso Yo no voy a girar Un Spitfire Yo le estoy girando Un Spitfire No hagan eso muchachos Eso está mal Bien Un celo ya se ocupa de él Vamos por el P63 King Cobra El Firebrandt También parece productivo Quieto Ahí vas Y ahora para arriba Muy bien Crítico Hay que alejarse un poco Perfecto A ver De última Terminas conmigo A ver vos Uh No llegué Firebrandt No me tiene en la mira Para abajo Para abajo Para abajo Generalmente no sobrevivo Tanto tiempo Bien Un King Cobra menos No sé qué le pasó Creo que se prendió fuego ¿No? Sí creo que estaba prendido fuego Bien Bien El Firebrandt Ya lo tiene Vamos a agradecerle Y vamos a terminar con Si podemos una tercera kill Con este 109 Lo veo complicado No No tengo Me quedé sin cañones Pero no importa Las carillas de 50 Son 50 No sé No son más que 50 No sé son 50 Las carillas de 50 Estadio son muy buenas Y bueno Solo queda el 109 Capturado Pero no debería ser Ningún problema Para Bueno Todo el team Y se mató el otro Perfecto Igual somos Sí Sí Me sobra Vamos a ver si puedo Quedarme con este último kill No puedo Pero bueno Y con eso Estanía de asegurar Los cielos sobre Papua Nueva Guinea Para nuestra invasión Lamentablemente La misión no sigue Porque Bueno Ya saben No hay aviones Pero bueno Muy buena batalla La verdad Muy buena partida Dos kills Bueno dos kills Y una asistencia Puede ser Sí Dos barra tres Este Con esto lo voy a ir dejando acá Cerrando con lo que iba a decir Al principio Del hangar Es un Bueno De mi opinión del avión Es un muy buen avión Es divertido Pero Es obviamente Muy diferente a los cielos Tiene mejor motor O sea que aguanta más Pero ¿Cuál es el trail? No gira tanto Eso puede ser un poco Negativo Si estás acostumbrado A vivir con el cero Pero bueno No es un mal avión En absoluto Y ya digo Las mini K-Shoots Hacen que te hagas la partida Ustedes vieron como Por ejemplo Al King Cobra El P-63 Le pegué un poco No No lo llegué a explotar Por completo Pero bueno Por los años Se ejectó después Y me parece Que con esto Ya completo El dinero Dinero Por favor No me vas a ver Bueno Con esto Debería completar El motor inyección Y no me da Para el fuselaje Pero bueno A ver si ya me deja No Todavía no me sale La mejora Pero creo que Cuando lo mejoras Quieren 20 segundos O 19 Miniguitos objetivos serios En fin Gente Lo voy a ir dejando acá Muy buen avión De hecho Mira me conseguí El logro del día Muy buen avión Espero que les haya gustado La partida No me voy a alargar más Espero que les haya gustado Por ahí si después Tienen algún avión Que a ustedes les interese Más que nada Tengo de América Y Alemania Y un poco de Italia Que les interese Me avisan Y si lo tengo Por ahí Haga un video Nos estamos viendo Espero repito Que haya empezado bien el año Que la estén pasando bien Y nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Chau